A todos y a todas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación les da la bienvenida al cierre del proyecto de asistencia para el desarrollo de requisitos técnicos y legales en función de la normativa vigente para indicaciones geográficas o denominaciones de origen en el marco del programa Sumar Valor para mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias. Los 10 grupos beneficiarios cuyos representantes se encuentran presentes hoy son aceite de oliva virgen extra de la provincia de San Juan, miel de atamisqui de la provincia de Santiago del Estero, miel del monte nativo cordobés de la provincia de Córdoba, orégano de San Carlos, provincia de Mendoza, peperina serrana, Córdoba y San Luis, pimiento para pimentón de la provincia de Salta, poroto payar de la quebrada de escopié de Salta, queso de los toldos tipo gouda de la provincia de Buenos Aires, salame quintero mercedino de la provincia de Buenos Aires, sidra de Alto Valle de la provincia de Río Negro. Aprovechamos para saludar y agradecer la presencia de referentes de las organizaciones de apoyo que fueron y son fundamentales para este proyecto. También agradecemos a la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Cecilia Llabres, la secretaria de Ganadería de Córdoba, Catalina Boeto, el subsecretario de Agricultura de Mendoza, Sergio Moralejo, la secretaria de Desarrollo Agropecuario de Salta, Milagros, Patrón Costa, el director de Desarrollo Agrícola de San Juan, Fabricio Fachín, el ministro de Producción de Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero, Miguel Ángel Mandrile, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández. Para hacer la apertura institucional, escucharemos las palabras del intendente de la ciudad de Mercedes, doctor Juan Ignacio Ustarros. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Mercedes. Es un honor, una satisfacción enorme poder encontrarnos para anunciar esta importante noticia tanto para Mercedes como para las distintas provincias y ciudades de nuestro país. Quiero agradecer a Juan Manuel, a Maximiliano, a Mariana y a cada uno de los presentes, y en particular a la Secretaría de Agricultura. En el caso de Mercedes es un anhelo de hace muchísimo tiempo poder avanzar en potenciar un sello distintivo que tiene la ciudad con el salame quintero, que es fiesta nacional, y que como todo producto autóctono, como todo producto elaborado con una capacidad diferente, haciendo eco de una tradición, de valores familiares, artesanales, con una receta única, porque para nosotros los mercedinos es el mejor salame del mundo, es el nuestro. La verdad que poder avanzar en la identificación geográfica es algo que hace mucho tiempo queríamos hacerlo, entonces ahí tuvimos realmente el acompañamiento de la universidad, de la Secretaría de Agricultura, y esto nos posibilita potenciar muchísimo el comercio del salame, potenciar mucho el turismo también de nuestra ciudad, y por sobre todas las cosas, la articulación entre el sector público y el sector privado. La verdad que cuando uno ve la característica de este encuentro, a las claras es totalmente federal como debe ser. Quiero traer el saludo también del Ministro del Interior, de Guado de Pedro, quien también es un productor de salame a escala familiar y trabaja mucho en esto de poder desarrollar al país desde una perspectiva federal, reconociendo y articulando con cada uno de los sectores que hace empujante a nuestro país, que a pesar de la crisis, a pesar de las adversidades, esto es lo que necesitamos, necesitamos un Estado eficiente, un Estado cercano a la gente, un Estado que escuche cuáles son las demandas, las problemáticas, pero también la potencialidad que anida en cada una de las ciudades de nuestro hermoso país. Así que muy contentos con este logro, sin lugar a dudas nos va a permitir seguir avanzando en el desarrollo que estamos buscando como ciudad, pero también siendo conscientes de que además necesitamos un proyecto de país que aloje esa potencialidad que existe en cada una de las ciudades. Así que bueno, muy buenos días, que sean todos muy bienvenidos a nuestra ciudad. Vamos a escuchar después los testimonios de quienes son los hacedores de esta maravilla que es para nosotros el Salame Quintero. Así que bueno, nada más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Continuamos y vamos a escuchar la palabra del Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Los Toldos, Maximiliano Graniet. Hola, buen día a todos. Gracias, Intendente, por recibirnos en su ciudad. Lo mío va a ser mucho más cortito. La realidad es que ha expresado un montón también de los sentimientos que tenemos nosotros con nuestros quesos Gouda. Para nosotros los quesos Gouda de Los Toldos también son los mejores del mundo. En eso tenemos algo en común. Sobre todo cuando acompaño en Sanada de Mercedes. Y queremos agradecer a todas las instituciones que están logrando llevar a cabo este trabajo. Para nosotros es una política de Estado tratar de potenciar las producciones de quesos de nuestro distrito. Lo hacemos también desde un trabajo abarcativo que incluye también el turismo, que ayuda al desarrollo del turismo, que ayuda al desarrollo de otras economías asociadas a la producción del queso. Y la realidad es que hacía varios años que veníamos tratando de avanzar y se nos trababa siempre por una situación o por otra. La realidad es que con este grupo de trabajo hemos avanzado un montón. Así que bueno, ojalá logremos el objetivo de una identificación geográfica o una denominación de origen. Así que muchas gracias a todos por el trabajo que están haciendo. Y nada, ojalá sea el puntapié inicial para más. El aplauso al municipio de Los Toldos, muchas gracias. Y ahora la bienvenida al jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Manuel Fernández Arocena. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ...de las distintas regiones del país. Las denominaciones de origen o identificación geográfica constituyen un activo muy importante de nuestras producciones porque fundamentalmente describen un territorio, describen modalidades de producción, describen y nos transmiten la cultura del lugar. Así que nos resulta muy importante eso porque dentro de la diversidad que encierra nuestro país, hoy tenemos 10 grupos de 8 provincias que han trabajado durante 7 meses como para poner en valor toda esa riqueza cultural y productiva que tiene cada una de las regiones y como bien decía el Intendente, nosotros desde el Estado Nacional, desde los Estados Provinciales y desde los Estados Municipales trabajamos en pos de un desarrollo federal e inclusivo. Así que quisiera felicitar a cada una de las iniciativas, han sido 7 años de un trabajo articulado con la UBA, con una genuina articulación público-privada que seguramente va a seguir a lo largo del tiempo porque ahora viene otra etapa, que es la etapa de cumplir con toda la cuestión burocrática y administrativa y también de la etapa de promoción de todos esos productos, de los desarrollos turísticos locales, de las cadenas de comercialización y de todo lo que conlleva una identificación de origen y seguir trabajando en el mismo sentido. Así que felicitar a todas las iniciativas, a todos los emprendedores, a todas las empresas, por supuesto, el acompañamiento importante de las provincias, no estoy viendo a todo el mundo, pero sí lo veo al ministro Andrés de Tucumán, estoy mirando a Cata, Catalina Huelto de Córdoba, digamos todos compañeros y compañeras de ruta que me consta que trabajan genuinamente en pos de la producción. Así que felicitarlos, agradecerles, por supuesto al equipo del municipio, al equipo de la Secretaría de Agricultura de la UBA y a todos los que han hecho su aporte y su granito de arena para que hoy estemos en este bebé. Así que muchísimas gracias. Palabras, entonces, de quien es el Jefe de Gabinete, muchas gracias, de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Pesca, Juan Manuel Fernández Arocena. También se encuentran presentes en este acto muy importante el Director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, el Doctor Pablo Morón, el Coordinador de Agregado de Valor, CPN Ambrosio Ponson Lezica, y quien les habla y quien están también presentes trabajando en este acto muy importante. Con estas palabras damos por iniciado el encuentro e invito a tomar la palabra al Director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, Doctor Pablo Morón. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, a los que se encuentran virtualmente acompañando el encuentro. Por supuesto, al municipio de Mercedes, al Intendente, Secretario. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Lo cierto que para nosotros es, la verdad, un placer, un gusto poder estar acá. Ustedes saben que Argentina, nuestro país, es un formidable productor de alimentos, básicamente de commodities, de productos, si se quiere, indiferenciados, de escaso valor unitario. Y ya desde hace un tiempo, en la Secretaría de Agricultura, en el área de alimentos, nos hemos propuesto acompañar lo que es el desarrollo de nuestras economías regionales, de agregar valor, porque sin duda eso implica generar trabajo en los territorios, en nuestro país, en buscar herramientas que permitan diferenciar esa calidad, esa cualidad, esas características particulares que tienen nuestros productos, muchas veces tan renombrados y carentes de protección legal, como es el caso al día de hoy del Salama de Mercedes, que es lo que queremos aprender y proteger. Argentina tiene en la fecha 12 reconocimientos entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, yerba mate argentina, el cordero patagónico, el aceite de oliva. Y para nosotros sería un enorme placer poder, a fin de año, tener estos días reconocimientos con actos administrativos que nos permitan celebrar como país, porque esto es parte de todos, es parte de nuestra cultura, lograr estos reconocimientos. El proceso es largo, reconocer una indicación geográfica, un producto con un nombre asociado al territorio, se trata realmente de un proceso participativo, colaborativo, pero también largo, o sea, sé que los consultores, sé que los grupos estarán de acuerdo conmigo, que no es de un momento para otro. Este proceso, este proyecto, tardó, tuvo una duración de 7 meses, como dijo Juani, un proyecto federal que involucró 8 provincias, 10 grupos, y a lo largo de ese proceso fuimos descubriendo y construyendo junto a todos ustedes lo que fue la tipicidad de estos productos, lo que son estos protocolos de producción, aprendiéndolos, conteniéndolos en los formularios de registro, que es lo que va a tratar, va a analizar la Secretaría de Agricultura de cara a este reconocimiento. Yo por mi parte, simplemente volver a agradecerles, quisiera que pasemos, hemos preparado un pequeño video con lo que fue estos procesos en los 10 grupos, y después les voy a dar la palabra a la Universidad de Buenos Aires, que nos acompañó en el diseño metodológico de esta propuesta que encaramos junto a la Oficina de Registro y a la Secretaría de Agricultura. Una vez más, gracias a los productores, que son los verdaderos destinatarios de nuestros esfuerzos, a las provincias, a los funcionarios de las provincias. Solo por nombrar algunos, el Ministro de Río Negro, Carlos Banacloy, enseguida, el Ministro Javier Rodríguez, que enseguida se sumó a la iniciativa, está Cecilia con nosotros. A todos, la verdad, la Secretaría de Salta, Milagros Patón Costa, a la gente de San Juan, bueno, a todos los que han hecho posible que podamos llevar adelante este proyecto, a los productores, muchísimas gracias, y ahora sí los invito a ver el video. Espero que funcione. Se trata de un proyecto de desarrollo y acompañamiento, un proyecto federal, con 10 grupos de productores de todo el país, 8 provincias involucradas, y lo que buscamos es acompañarlos, trabajar junto a ellos en el desarrollo de los requisitos para lograr una indicación geográfica o una denominación de origen. Estuvimos trabajando en la identificación geográfica con los productores de la zona y hemos seleccionado el queso Gouda como producto. Se diferencia en la calidad, en la trazabilidad del producto, más allá del proyecto en sí, hace que todos los productores de la zona podamos estar más en contacto. Bueno, nos dedicamos a la elaboración de queso Gouda principalmente, que es el queso emblemático de acá de Los Toldos, que tiene características bastante definidas con este tema de la IGE. Tenemos muchas expectativas con este proyecto y estamos trabajando para que todo sea para mejor. El producto es el salame quintero, el tradicional producto elaborado en Mercedes hace muchísimos años. Desde hace no más de 200 años se encuentran registros de producción de este tipo de salame. Y hoy en día nos encontramos con un producto que tiene su reconocimiento con una fiesta nacional desde hace ya 48 años. Es un producto típico de la zona, favorecido por la temperatura, la humedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Muñoz, soy integrante de la Mesa de Producción a Pico en la San Marcosierras. Estamos participando en un proceso de la obtención de la IGE, de las mieles de nuestra zona del Arco Noroeste. Es un proceso que consideramos muy valioso, ya que nos va a permitir a diferencia la cantidad de mieles y la variedad de las mieles que producimos en nuestra zona del Arco Noroeste. Desde Gajúnes hasta el sur de la provincia, el sur noroeste de la provincia, por traslación. Soy pequeño productor de Pimiento para Pimentón aquí en Payogasta. Bueno, confiamos y nos sumamos a lo que es este proyecto de identidad geográfica o denominación de origen. Bueno, nosotros contamos con el apoyo de lo que es la Municipalidad de Payogasta, también del gobierno de la provincia de Salta que constantemente nos envía capacitaciones para poder mejorar la producción del pimiento. Nuestra experiencia desde Cooperativa Copsol con el programa Procal ha sido muy interesante y ha sido también súper beneficiosa para poder plasmar en un proyecto todo el conocimiento que tenemos acerca de la miel de Florena Tamisqui aquí en Santiago del Estero y específicamente en la miel organca. Es un orgullo para Santiago del Estero poder decir que tiene una de las mieles que van a poder llevar este sello y que van a poder, sobre todo, identificar un territorio y no solamente al espacio geográfico como tal sino a las relaciones que existen en él. Nosotros usamos un fermento natural que le da un sabor especial. En mi caso, al ser con poquita cantidad de leche, es leche cruda, entonces son varias cosas que le dan un sabor un sabor que lo distingue del resto de los quesos. Lo que destaca el salame quintero de los otros es la ciudad, la ciudad de Mercedes, que hay un clima único. El rol en realidad que iniciamos es primero de acompañar, de sostener a los productores que en realidad son los protagonistas, acompañándolos continuamente para dar a ellos un marco y que puedan organizarse de una mejor forma para que esto continúe y en el futuro sea algo que sea muchísimo más grande. Secretario de la Secretaría de Agricultura de la Nación, autoridades provinciales que nos acompañan de manera remota, productores, técnicos, mucha gente acá. Vemos también mucha gente conectada de manera remota. Me toca a mí en un ratito, en diez minutos, tratar de hacer una síntesis de cuál fue el desafío que nosotros enfrentamos con el equipo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Realmente un desafío que nos generaba muchas expectativas como equipo, que estábamos convencidos que los protagonistas eran los productores, pero para que los productores se luzcan en el escenario, que eran los protagonistas, detrás de escena había un equipo muy grande que sostenía, que acompañaba, que trataba de pasar la música que correspondía, preparaba los trajes, el escenario, demás. Así que intentamos hacer un poco ese esfuerzo. La verdad que estamos como equipo muy satisfechos de los resultados. Tenemos una presentación, no sé si la podremos compartir acá. Así. Impecable, perfecto. Bien. Bien. Si teníamos poner la pena, ponemos la pena. Hace siete meses atrás comenzamos con un objetivo. Un objetivo que tenía dos miradas. Una mirada estrictamente técnica de generar contenido, de buscar evidencia, de plasmar todo adentro de los formularios que se requieren para solicitar un reconocimiento del tipo de indicación geográfica o denominación de origen. Pero detrás de eso, estábamos convencidos también por la experiencia del equipo de la Facultad de Agronomía de la UBA que necesitábamos que pasen cosas en el territorio. Y esas cosas en el territorio tenían que dar lugar a que después lo que pongamos en el formulario, lo que se escribe en el formulario, que era la vara que usamos para medir nuestros avances, bueno, sean consistentes. sea una plataforma que le dé continuidad a esto que realmente, además de, como se dijo hoy, de proteger todo el saber hacer, toda la cultura, las recetas, la identidad, que también le puede agregar valor. Tratamos de trabajar muy fuerte eso, que le pueda agregar valor y que puedan percibir, por eso que protegen además una distinción adicional por parte del consumidor. Teníamos este objetivo, desarrollar los requisitos técnicos ilegales en función de la normativa en materia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen para lograr la adopción de estrategias de diferenciación. Eso buscábamos en definitiva. Por supuesto basadas en calidad vinculadas al origen. Algunos de los números que a mí me quedaron un poco corridos de las pantallas, pero se reunieron en este proyecto más de 250 productores. Atrás de esos 250 productores había 45, logramos reunir y convocar 45 organizaciones de apoyo que están hoy en el territorio acompañando a esos productores. Le hace INTA, INTI, gobiernos provinciales, universidades, organizaciones técnicas locales especializadas en las distintas temáticas. La verdad, un ecosistema de acompañamiento y de plataforma de sostén para que estos productores puedan desempeñar y expresar todo lo que sus productos tienen y lo puedan hacer acompañados. Siete provincias, pues acá ocho provincias, hicimos recién el check, ocho provincias. Y de parte nuestra también tenemos un desafío del acompañamiento. Involucramos un equipo muy grande, 14 consultores, 14 personas que por diferentes vías, seguramente los productores que están conectados, ven algunas caras de los que están presentes acá. cuando hablamos de quienes los acompañaron durante todo este proceso, seguro tendrán muy presente a quien fue su tutor, a quien fue su consultor asignado, que los pinchaba, que los perseguía, que les ponía reuniones, que les complicaba la agenda productiva diaria, que los ataladraba por WhatsApp, por correo electrónico, por mail. Eso era un poco parte de los objetivos que teníamos. Nosotros totalizamos más de 500 horas de acompañamiento, entre 500 y 600 horas de acompañamiento por parte de nuestro equipo a los 10 grupos que estuvieron involucrados. Y para todo el equipo, como desafío, superamos las mil horas porque se revisaron documentos, se leyeron documentos, se interpretaron documentos, se escribieron formularios, se ayudó a escribir formularios. Hicimos un despliegue en ese sentido muy grande para tratar de que las voluntades que detectábamos en el territorio, en alguna situación, alguna limitación técnica, no fuera una barrera. Tratamos desde el minuto uno de derribar todas las barreras. ¿Querés pasar a la siguiente? Nuestro logro más importante, porque la vara que elegimos para medirnos, cuando arrancamos esto, tenía que ver con el formulario. Y el formulario tiene distintos ítems y nosotros nos propusimos armar una agenda que abordara todos esos ítems para que discutiéndolos, poniéndonos de acuerdo, logrando consensos, pudiéramos completar la mayor cantidad de esos ítems. El 70% de los grupos, 7 grupos lograron superar el 80% del formulario de manera completa. Diría, hay 5 grupos que tienen el 100% del formulario completo para hacer la presentación, que seguramente tendrá una idea de vuelta, discusiones y ajustes técnicos con el equipo de la Oficina de Registro, de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Pero para nosotros es un esfuerzo muy grande porque la heterogeneidad de los grupos, de los puntos de partida que teníamos era realmente diversa. Había un gap grande en grupos que tenían muy claro dónde querían ir y otros grupos que quizás tuvimos que ir construyendo juntos ese objetivo o esa visión de a dónde queríamos llegar. Y si querés poner la siguiente, en términos de logro lo que sí podemos decir es que todos los grupos hoy, para que esto tenga una continuidad y se garantice y no solamente puedan llegar a completar el requisito administrativo como se planteaba hoy, sino que después puedan hacerla, gestionar el sello que se les otorgue. Porque el trabajo no se termina cuando uno obtiene el reconocimiento, sino que ahí vuelve a comenzar un nuevo trabajo que es de gestionar ese reconocimiento, que implica una responsabilidad grande por parte de los productores, pero que implica mucho trabajo para eso posicionarlo en el mercado, darlo a conocer y llevar adelante distintas acciones. Necesitamos que para eso queden en el territorio grupos consolidados. Y la verdad que logramos que todos los grupos estén consolidados en términos de los productores que participaron, en términos de los ecosistemas de contención que van a acompañar a esos grupos una vez que nuestro equipo técnico se retira, cuando se retira ahora del proyecto no quedan solos los productores, sino que se logró forjar un entramado de organizaciones que los van a seguir acompañando, además de los equipos de la Secretaría de Agricultura. A través y a raíz de los talleres que nos propusimos dictar con ustedes de capacitación, logramos un lenguaje común cuando hablamos de indicaciones geográficas, de denominaciones de origen, de valor, del cliente, de los sellos, de las marcas, cuando hablamos de eso, ahora hablamos todos de lo mismo. Hicimos un esfuerzo grande para que tratemos de hablar todos el mismo lenguaje y tengamos un objetivo común que sea el suyo propio de obtener este reconocimiento y después poder hacer uso de ese valor, gestionar ese valor. Y otro de los puntos que vemos como logro es que muchos de los productos que se presentaron hace siete meses no eran, desde el punto de vista del ideario para el equipo técnico, productos que tuvieran mucha visibilidad y a partir de este trabajo ganaron visibilidad. Se reunieron con los equipos técnicos de las provincias, con las organizaciones, participaron en los talleres, contaron qué hacen, cómo lo hacen, ganaron visibilidad. Fueron realmente protagonistas. Logramos subirlos al escenario. Así que esa fue otra de las grandes satisfacciones. Tengo la última y con esto cierro. En términos de nuestro checklist, como equipo técnico de haber acompañado de manera híbrida, virtual, presencial, pudimos llevar adelante nuestro programa de ocho capacitaciones y ocho talleres. Hubo centenares de reuniones de seguimiento, viajes a territorio, pudimos visitar todos los productos que están y los productores que están involucrados en esta iniciativa. En muchos de los casos, vieron en el video anterior, se desarrollaron paneles sensoriales, catas, hicieron un doble clic en la definición de sus productos y la calidad de sus productos. Se consolidaron los grupos, como decimos hoy. Muchos de esos incluso están presentando sus carpetas para iniciar formalmente el trámite de solicitud. Se armó el ecosistema, como dijimos. Y la verdad que teníamos un poco de miedo cuando arrancamos con el equipo de estos proyectos que tienen una impronta territorial muy fuerte, de proximidad muy fuerte. ¿Cómo íbamos a hacer para resolverlo con la tecnología? La verdad que encontramos la vuelta, nos apoyamos en los enlaces locales que nos ayudaron muchísimo, los puntos focales de la Secretaría que nos ayudaron muchísimo, que eran los que estaban ahí golpeando la puerta e intercambiando con nosotros cuando nosotros estábamos detrás del teléfono, detrás de un Zoom. Así que realmente esto garantiza que esto es un punto de llegada como decimos y por supuesto un nuevo punto de partida en torno a esta temática. Creo que esa es la última. Tengo uno más. Muchas gracias. Los convocamos a que sigan trabajando, van a encontrar en el equipo de la Facultad de Agronomía las puertas abiertas, por supuesto se han forjado relaciones y lo sabemos y siempre esto pasa que no terminan cuando se baja cuando nosotros hacemos nuestra entrega de los informes. Así que esperamos seguir acompañándolos, que puedan cumplir sus objetivos y que, bueno, por supuesto que puedan agregar valor en sus territorios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pablo y a Mariano Recién y a todo el equipo de profesionales de lo que es la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ahora a continuación vamos a hacer un recorrido por todo el país para escuchar en primera persona a representantes de los grupos de productores que participaron de esta experiencia por razones de tiempo. les vamos a pedir ocupar entre 3 y 4 minutos dados que estamos transmitiendo de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Invitamos en primer lugar a Juan Carlos Berro que es productor representante del grupo de Salame Quintero Mercedino. Buenos días para todos. Bienvenidos a la ciudad de Mercedes. Bueno, yo estoy acá en representación de los productores de Salame Quintero. Agradecerle a toda esta gente que ha trabajado en este proyecto. y bueno, esperemos que el proyecto nos ayude más, aún más para extender nuestras ventas tanto a nosotros como a todos los que están acá en el mismo proyecto. Bueno, agradecerle a Juan y también porque cada cosa que ha hecho o que le hemos pedido nunca nos sacó la mano de encima. nos apoyó y bueno, muchas gracias Juaní. Gracias a todos. Muchas gracias Juan Carlos Berro representando a los productores de Salame Quintero acá de Mercedes. Ahora nos vamos a la región de Cuyo para escuchar a Gustavo Alos como representante de la Cámara Olivícola de la provincia de San Juan quienes han participado sobre el aceite de oliva extravirgen de San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. ¿Pueden escucharme? ¿Hola? Hola, hola. Sí, se te escucha bien. Bueno, no, nada. Simplemente darles gracias a todos por esta participación. Yo en realidad soy un nexo acá entre los productores y la posibilidad de conseguir esta certificación. está presente el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan en esta disertación. Está también el ministro de producción que fue con ellos con quienes comenzamos los primeros pasos y fue el contacto que tuvimos con todo este grupo de coordinación. Y gracias a todo este trabajo es que bueno estamos ya en las etapas finales de la presentación del formulario. Nos restan muy pocos pasos para cumplir con esa parte formal y después seguir todo el proceso tal cual lo comentaba Mariano con la idea de agregar valor a todo el producto sanjuanino que tiene que ver con la olivicultura. Así que nada agradecerles esperemos que esto salga satisfactoriamente como todos esperamos y seguiremos en contacto porque seguramente vamos a requerir de asistencia posterior. Así que muchas gracias. Muchas gracias Gustavo de la provincia de San Juan el aplauso puede ser para la gente de San Juan con su aceite extra virgen nos vamos un poquito al sur del país llegamos a la Patagonia y vamos a escuchar a Mariana Barreda como representante del grupo Sidra de Alto Valle de Río Negro Mariana buenos días buenos días buenos días buenos días a todos mi nombre es Mariana Barrera soy productora de Sidra Pulcu y estoy hablando en representación de todo el grupo de productores de Sidras Río Negrinas Patagonia Argentina primero bueno agradecerle al Ministerio de Agricultura de Nación agradecerle la provincia de Río Negro al equipo de la Universidad de Buenos Aires por acompañarnos en este proceso la verdad es que para nosotros para este grupo de productores que se puede decir que en algún momento fuimos un poco loco porque empezar a producir Sidra y hablar de que la Sidra puede ser un producto de calidad basado en origen en un país donde la Sidra es un producto que se consume siempre en las fiestas a fin de año y que suele estar asociado como algo de mala calidad como algo muy dulce podía parecer una locura y el hecho de que nos hayan acompañado para avanzar en este trabajo de la identidad geográfica tiene un valor enorme para nosotros y creo que algo importante para mencionar porque esto nos va a dar visibilidad a nivel nacional para poder trabajar y sacar un poco los prejuicios de la Sidra que puede ser un producto de gran calidad y que podemos pensarlo como si fuese un vino y en lugar de uvas nosotros usamos peras o manzanas para trabajar y si también para pensarnos internacionalmente Argentina es uno de los principales exportadores de manzanas a nivel mundial en el Alto Valle de Río Negro la fruta se da de una forma que no se da en otras partes del mundo y eso hace que sea muy valorada nosotros siendo el país del Malbec y teniendo el Terror del Alto Valle donde se hacen uno de los mejores vinos de Argentina es incomprensible que nuestras sidras no se destaquen en el mundo entonces estamos bueno muy agradecidos y contentos que está pasando esto que ya hemos podido empezar a trabajar en la identidad geográfica porque definitivamente es una forma de revalorizar nuestro producto de revalorizar nuestra región de revalorizar nuestra tierra y de permitirnos empezar a trabajar en una visibilidad mundial de la sidra muchas gracias a todos gracias Mariana bueno seguimos ahora nos vamos a la región del NOA el noroeste argentino para dar la palabra a Ana Lauro Sallago como representante de CopopSol e interesados en registrar la miel de Atamiski de la provincia de Santiago del Estero bueno buenos días a todos y a todas por ahí muchas gracias por este espacio y la verdad que me siento súper identificada Mariana con lo que comentabas porque hay que entender que también en el norte del país como tanto en el sur en el centro y entre tantas ecogregiones y biomas que tenemos en este país maravilloso existen creo las mejores perlas que podríamos destacar que son los alimentos que producimos y la calidad de los alimentos que producimos y en el caso de la miel como ustedes saben Argentina es el segundo exportador a nivel mundial de miel entonces en esto desea de querer diferenciar un tipo de miel monofloral de un arbusto nativo y de nada menos que la provincia de Santiago del Estero para nosotros también siempre ha sido un desafío pero pongo aquí y resalto la significancia de actores que no son como otro actor rural dentro de la Argentina que son los campesinos y pequeños productores en este caso de producción orgánica de comercio justo con ambas dos certificaciones que otorgan al producto no solamente una revalorización de un arbusto nativo sino un modo de producir y también una territorialidad específica que creo que hay que revalorizar y también poner en valor al trabajo asociativo en este caso y para nosotros ha sido este trabajo posible y súper interesante porque veníamos ya hace muchos años tratando de revalorizar este tipo de miel monoflora sobre todo también resaltando el trabajo de Linda porque creo que esto hay que destacarlo para los otros productos las caracterizaciones o cuando uno quiere realmente formular un parámetro es necesaria mucha investigación y mucha articulación con otro tipo de actores y diversificados para poder hacer lo posible y esto es universidades INTA redes de productores ministerios tanto provinciales como nacionales y sobre todo el CONICET en este caso la miel de Tamisqui nosotros venimos con un trabajo de caracterizaciones se llama como cuatro años con INTA para poder diferenciarla así como la miel de azar de Tucumán pero también venimos trabajando con el CONICET para poder encontrar propiedades metabólicas si quieren esta miel y hemos encontrado que nuestra querida miel de Tamisqui tiene siete veces más polifenoles que significan antioxidantes entonces las propiedades funcionales y también nutricionales y además como un superalimento están queriendo salir a luz y esto está basado en un conocimiento local y en la creencia de pensar que un Tamisqui un arbusto nativo tenía propiedades de uso de saberes locales para curar un mal de estómago una tos etc. estas creencias que a veces uno piensa que no tienen valor se las puede comprobar científicamente y sobre todo empezar un proceso de valorización así que muy agradecidos con las herramientas de muchos actores y sobre todo las del ministerio para poder hacer esto posible gracias muchas gracias Ana Laura de la provincia de Santiago del Estero y ahora volvemos otra vez a la provincia de Buenos Aires están acá en Mercedes y para cerrar este testimonio del grupo de acá de los productores está la gente de queso de los toldos representados por Juan Manuel Luberriaga Luberriaga lo decimos bien que se encuentra presente buenos días buenos días buenos días buenos días a todos gracias a la gente de Mercedes el intendente por recibirnos bueno venimos representando al queso de los toldos con mis compañeros de ruta de también colegas queseros y como para redondear un poco la picada con los amigos de Mercedes para terminar esto bueno nuestro queso tiene una elaboración especial y una historia especial que es muy cara a los sentimientos nuestros primero porque nace con la llegada de mi abuelo de Holanda con mi mamá ellos arrancan con con esta elaboración tan especial con un fermento que lo caracteriza que le da la característica especial a este queso de los toldos y un tipo de elaboración diferenciado bueno y estamos esperando o sea con mucho anhelo el tema del AIG y la de O si fuera posible como para ponerle el moñito a un producto que bueno que nos diferencia y que estamos tan orgullosos de él quiero agradecer el acompañamiento de la municipalidad de Mercedes de Mariano y de toda la gente que bueno que nos están acompañando en esto muchísimas gracias muchas gracias Manuel y a la gente de los toldos que están acá presentes en la ciudad de Mercedes ya para cerrar y aprovechando la oportunidad agradecemos al subsecretario de fruticultura de Río Negro Pablo de Acevedo también al subsecretario de gestión federal de desarrollo del ministerio de economía licenciado Pablo Sibori a la directora nacional de marcas del INPI Rosana Bardi equipo al agregado agrícola de Argentina en Brasil Javier Dufurquet la directora de programas de los FI Tedesa Ollamburu a los miembros de Diproce a los representantes de universidades que están colaborando y a los representantes de organismos internacionales que nos acompañan ahora sí para dar cierre a este encuentro le cedo la palabra al doctor Pablo Morón director de agregado de valor y gestión de calidad me sumo a los agradecimientos a todos los que nos acompañaron el día de hoy la oficina de registro que funciona dentro de la Secretaría de Agricultura queda a disposición de todos ustedes de los 10 grupos la verdad que ya a partir de hoy mismo quisiéramos empezar a trabajar en los formularios para poder avanzar en los reconocimientos vuelvo a expresar lo mismo estamos convencidos que Argentina tiene que avanzar en agregar valor y en diferenciarse nosotros tenemos excelentes productos excelentes productores y estamos convencidos que hay que seguir acompañándolos para poder comunicar ese valor diferencial que tienen asociado al territorio esa forma que tienen de producir esas cualidades que se devienen del entorno donde producen tiene que ser reconocido valorado y priorizados al tiempo por parte de los consumidores y acompañados desde el Estado así que muchísimas gracias los esperamos en la Secretaría de Agricultura que es su casa queremos acompañarlos con los reconocimientos gracias muy bien muchas gracias a todos nos queda una última cuestión para finalizar porque Pablo el doctor Pablo le va a hacer entrega los formularios al intendente de Mercedes es un último momento trajeron desde FAUA la gente de Los Toldos y la gente de Salame trajeron los formularios el trabajo que han completado hasta la fecha y un poco querían hacer una entrega simbólica de lo que es el avance del formulario y que pronto esperamos que puedan hacer la presentación formal que bueno cuando el formulario esté completo y finalizado bueno ahí está entonces hacemos la entrega el de Los Toldos Pablo se entrega al secretario de desarrollo económico que está ahí presente en la mesa y también al intendente de Mercedes ahí tenemos hacemos una foto con todos presentes y de esta manera damos el cierre a este proyecto de asistencia para el desarrollo de requisitos técnicos y legales en función de la normativa vigente para indicaciones geográficas o denominación de origen que tiene que ver con el marco del programa Sumar Valor para mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias vamos a hacer una última foto con los productores presentes está la gente de Los Toldos y de la ciudad de Mercedes que hagan una foto para terminar acá de la ciudad de Mercedes agradecer a todas las provincias que se han sumado virtualmente a este hermoso encuentro hacemos una foto con todos primero con los productores la gente de la secretaría y agradecemos también a todos los que están conectados virtualmente en el marco de este programa que es Sumar Valor para mejorar la competitividad de pymes agroalimentarias ahí hacemos la foto con todos para que estén trabajando los fotógrafos bueno y por último por último a Pablo le vamos a entregar como debe ser un buen salame quintero mercedino el mejor del mundo ahí va picadita nos falta el queso el queso de los toldos nos faltó pero bueno y ahora sí finalizamos esta jornada muchísimas gracias a esta jornada de asistencia para el desarrollo de requisitos técnicos y legales en función de la normativa vigente para indicaciones geográficas o denominaciones de origen en lo que es el marco del programa Sumar Valor para mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias muchas gracias a todos gracias